Mi vida Mi tolo lombo Para quitarle lo aburrida Y hacer feliz a tu muñequita Ay mi vida Para tu muñequito te presto A mi tolo lombo Ay mi vida Para tu muñequito te presto A mi tolo lombo ¡Tololombo! Mi tolo lombo Mi vida Yo sé que quieres Que yo te preste Mi tolo lombo Para quitarle lo aburrida Y hacer feliz a tu muñequita Mi vida Yo sé que quieres Que yo te preste Mi tolo lombo Para quitarle lo aburrida Y hacer feliz a tu muñequita Ay mi vida Para tu muñequito te presto A mi tolo lombo Ay mi vida Para tu muñequito te presto Mi vida yo sé que quieres que yo te preste mi tolo loco Pa' quitarle lo aburrida y hacer feliz a tu muñequita Mi vida yo sé que quieres que yo te preste mi tolo loco Pa' quitarle lo aburrida y hacer feliz a tu muñequita Y mi vida pa' tu muñequito te presto a mi tolo loco Y mi vida pa' tu muñequito te presto a mi tolo loco Mi vida yo sé que quieres que yo te preste mi tolo loco Pa' quitarle lo aburrida y hacer feliz a tu muñequita Mi vida yo sé que quieres que yo te preste mi tolo loco Pa' quitarle lo aburrida y hacer feliz a tu muñequita Y mi vida pa' tu muñequito te presto a mi tolo loco Pa' quitarle lo aburrida y hacer feliz a tu muñequito te presto a mi tolo loco Pa' quitarle loco